Cómo me apena de verte llorar, toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es ridompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón. Tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás. Desde hoy serán y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar. Más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí estarás dentro de mí. Óy, y por siempre amor. Tú en mi corazón, si en mi corazón No importa qué mirar, no sufras más Dentro de mí estarás, estarás siempre Siempre Aquí siempre Para ti estaré siempre Siempre y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado